Hola, durante el mes de febrero estuve probando puros Dickens y Viales. Utilicé solamente Dickens y Viales en mi colección. Te traigo 10 que son los mejores, los 10 que sí recomendaría de hecho comprar. Te traigo los 4 que creo que no lo debería ni comprar. Y al final del video te voy a dejar la lista de todos los que probé. Si quieres déjame en los comentarios cuál te gustaría que reseñara, que te diera mis impresiones. No los utilice tanto como una botella, pero sí lo suficiente como para saber si vale la pena adquirirlos, explorarlos más. Entonces voy a empezar con los 10 y después me voy con las 4 que no recomiendo. Disclaimer, esto no está en ningún orden en particular. No es que el primero me haya gustado más que el otro. Y empiezo con Fly Away de Mugler. Para mí esta es una fragancia que es buenísima para el verano. Primavera tardía, se hace mucho calor. Que tiene una salida cítrica riquísima acompañada de una nota de cannabis. Entonces es este elemento verde. No huele como si alguien estuviera fumándose un churro. Al contrario, huele verde, huele alegre, huele muy atrevido. Unisex, claro que sí. Tiene buena duración para hacer una colonia dentro de Mugler o de toleta en cítrico y eso. 4 o 5 horas. El elemento verde va a persistir un ratito más. Entonces Fly Away. Aparte por el precio que tiene. Es una fragancia bastante única. Para jóvenes este fue el primero que sí voy a recomendar. El segundo es de la casa de Arquiste para G.Crew. Arquiste eran los que hacían los perfumes de Palacio de Hierro. Entiendo que es una marca mexicana. Este es el número 57. Este es un ahora sí que de 10 mililitros. Está buenísimo. Lo estoy utilizando otra vez. Me agrada. Me han pedido la reseña de este. Es whisky en uno de toalete. Con notas amaderadas y vainilla. Va a ser una fragancia unisex. Si te gustaba Bentley for Men Intense. Pero la sientes muy pesada. No creas que esto es femenino. Va muy en unisex. Y como que ensalza los elementos que tú traigas. Entonces es una fragancia licorada. Ligera. Y no tan pesada dentro de la licorada. Esto que estamos acostumbrados de incienso y cuero y todo esto. No tiene los elementos pero lo hace mucho más versátil y digerible. La vainilla es un poco más pronunciada. Entonces igual no que es un elemento vainillado. Esto no te lo recomendaría. Pero a mí me gustó mucho. La duración chino no es su fuerte. Va a durar unas 6 horas. Una proyección y estela moderadas. Pero esta es una fragancia alicorada. Llevadera. Versátil. Aquí está el número 57. Sí, la recomiendo. Está muy buena. El siguiente es de M-M-A-S-I. Aquí está. High Times. Esta fragancia me llamó mucho la atención. Porque rompe el típico rosa o azafrán. Aquí vas a tener el combo de rosas azafrán. Pero en lugar de Oud le metieron cuero y madera. Está rico. Está bastante sin arriesgarse dentro de un terreno muy extraño. Permite llevar una fragancia distintiva con muchísima más facilidad. Entonces, sí me gusta. O sea, me gustó mucho que reemplazaran Oud por cuero. No, también debe ser un tema de costos. Pero huele muy bien. High Times está hecho aparte para emular. Bueno, como para darte memoria de la época de 1970 dentro de su colección. Está muy buena. Esta desafortunadamente solo la encuentras en Estados Unidos. Es una tienda, es una marca que pertenece a una familia ahí en Estados Unidos. Ojalá crezcan. Pero High Times. Si vives en Estados Unidos, búscalo. Este está muy, muy bueno. Me gustó mucho cómo huele. Este tiene una muy buena adolación, muy buena proyección. Me recuerda un poquito a Oud y Chapán. Pero le cambian este tema de loot. Y le meten cuero. Y a mí que me gusta la nota de cuero. Este sí me pareció bastante buena. La fragancia de High Times. Ahora sí, la siguiente sí me voló la cabeza. O sea, me gustó muchísimo. De Unique Luxury. Hoy aquí tengo Actenis. Ojalá lo haya dicho bien. Ahí está. Se ve. Actenis. Ay, qué bueno está esta piña. Porque sí, te dicen piña y claro, te vas sobre eventos. Piña dulce. Pero aparte súper realista en el sentido de que no es una piña ácida. Más como hacia una piña miel. Esta carnosita, pulposa. Pero qué duración, qué proyección. Completamente unisex. Fácil para utilizar en cualquier tipo de evento. O sea, esto la verdad se volvió súper versátil. No tiene el tema ahumado de Aventus. Pero no va por ahí esta fragancia. O sea, tiene otro tema muy rica. O sea, esto aparte vienes caminando. Y me venían ráfagas de repente del aroma. Y decía, uy, qué bien huelo. O sea, qué bien huelo. Es un extract de parfum. Aquí viene. Entonces su proyección no es tan buena. Su estela sí lo es. La duración es una bomba. Pero su estela depende más, digamos. Digo, su proyección depende más de que, por ejemplo, un poquito de aire. Fum. Un poquito de actividad. Fum. Vuela, ¿no? Buenísimo. Entonces, Unique Luxury Academis. Sí, la recomiendo. Está muy buena. Qué rica fragancia. Moresque. Esta casa ni la conocía. Ni siquiera sabía que estaba nombrada. Ya la van a encontrar en México. Hay una tienda que se llama Atelier de Arom. En Mazadí. Creo que ya lo trae. ¿No? Lo vi en su Instagram. Y la que me gustó en particular es de Dama. Bueno, está hecho para Dama. Pero la verdad está bastante unisex. Se llama Contesa. Ahí está. Ok. El combo rosas, utas, afrán. Pero llevado a lo que debió de ser. Está buenísimo. Tiene un elemento. Este, como más cerrado. Más denso. Pero sin ser tan seco. Como suele ser Utichapam. O sea, todos estos que usan el combo rosas, utas, afrán. Que se siente como seco. Esto no. Como que tiene un elemento resinoso. Como si el pétalo todavía lo estuvieras. O sea, lo aterciopelado del pétalo de la rosa. Allí está. Esta fragancia te lleva ahí. Híjole. Está buenísimo. O sea, este de como. Tesa. Si eres una mujer. La verdad yo me lo puse. Me gustó mucho como huele en hombre. Esto es como para una mujer súper. No sé. O sea, veo a una señora como Carolina Herrera. Neryl Streep. O sea, con este peso. ¿No sabes? Estas señoras con mucho más presencia. Oliendo así. Sí, sí. O sea, este es un perfume. No, no. Con Tesa de Moresque. Muy bueno. Muy bueno. Si ya llegaste aquí. Dale un like al video, ¿no? Suscríbete al canal. ¿No? Y no te pierdas al final porque vienen los demás que probé. Sí, probé como casi 30 porque hubo días que usé dos. Mira, el siguiente es probablemente de uno de mis perfumistas favoritos. Es Oliver Cresp. El co-creador ahí de la línea de Givenchy Gentleman. Y él tiene una marca que se llama Acro que lleva con sus hijas. Y este, Smoke, que me dio ahí mi amigo Frank Galavis. Smoke está buenísimo. Pero, o sea, yo sé que muchos hablan de los otros perfumes que huelen a café. Ahorita ya vi un video por ahí de Ink que está bastante rico. Pero Smoke es otro boleto. O sea, si te gustan los perfumes ahumados, esto te va a encantar. Porque aparte no es un ahumado... Este es que es un ahumado bastante inusual. Parecería que tiene una nota como licorada, bajo madera. Muy peculiar el humo que utilizó, que logró aquí Oliver Cresp. No es el típico que encontrarías como en Sarah Vibrant Leather. Este sí es humo, ¿no? Este es un humo vivo. Y al mismo tiempo se vuelve súper elegante. Esto lo han olido en mi oficina y si me han dicho, oye, huele increíble, consigue una botella de esto. Es genial. Entonces, Smoke de la colección de Acro. Pasa por debajo del radar de muchos porque no es el perfume gourmand que de todo mencionan. Esta es elegancia. El siguiente es sándalo, cuero, azafrán, coco en la salida. O sea, suena raro, pero huele muy bien. O sea, masculino, buena estela, una proyección moderada, buena duración. Muy buena. Este, mi amigo Omar Vaquerio me lo dio para probar. Tawi Altea. Está bueno. Aunque suene raro esta combinación de coco-cuero, coco azafrán, como que uno cuadra mentalmente. No, al contrario. Aquí tienes una fragancia donde tienes un cuero que viene acompañado. Al comienzo sí vas a tener este dulzor del coco, ¿no? No es acaramelado, sino, ya sabes cómo es, como un dulzor carnosito, ¿no? Entonces, este dulzor del coco, acompañado de un cuero cremoso, aunque suene raro, ¿no? Esta combinación de cuero-coco, bastante inusual, muy masculino, denota como de repente algo de elegancia, o sea, algo distintivo. Pero, es versátil la fragancia. Si tienes este elemento de versatilidad, que puedes utilizarlo casual, en la oficina, en un evento formal. No tanto para calor, o sea, ahí sí no te dejes llevar por la nota de coco. Está bueno. Altea de Tawi me gustó. La verdad, este sí lo recomiendo. De la colección de Tawi, este sería un no-brainer para que lo consigas. En los comentarios también, cualquiera es que vaya a probar, ¿no? Esto se trata no solo de comprar botellas, sino de ir probando. Siguiente, Luis Omar de Aromare me dio Ganímide, saca. O sea, probablemente para mí el mejor perfume, no sé de qué año sea así del pasado al antepasado, es el mejor. O sea, nada se ha lanzado tan bueno en los últimos años como Ganímide. Esto es una fragancia que tiene una nota mineral. Y es simplemente difícil de encajar en cualquiera de las familias olfativas. Y aún así es súper versátil, es elegante. Es una fragancia clara. Es como si olieras al mismo tiempo como algo que quiso ser metálico o algo que quiso ser un poquito terroso. No tiene un elemento verde, pero imagínate que combinaras elementos terrosos al mismo tiempo con acuáticos y metálicos. Y eso es lo que ofrece Ganímide. Está muy bueno, pero muy bueno. Tengo mi lica, no me lo quiero acabar. La fragancia es cara, pero, híjole, esto puede ser fragancia firma, pero fragancia hasta para tu boda. Está increíble Ganímide, o sea, no tiene ni idea. Me encanta, me encanta, me encanta. Este sí me voló la cabeza. No importa qué año haya sido el lanzamiento, fue el mejor lanzamiento de ese año. O sea, es buenísimo este perfume. Este yo creo que no cabe en ninguna familia olfativa actual. Ganímide está muy, 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 muy bueno. Bueno, ya, o sea, realmente cuando empiezo a llegar a los finales son los que más me volaron la cabeza. Vamos a continuar con Parfum de Marley. La verdad es que Parfum de Marley no es una fragancia, no es una casa de fragancias que me emocione mucho. Pero, Haltane sí me, vamos, Haltane, aquí está, se los muestro. Haltane, de todas formas les pongo el nombre abajo. Haltane sí me gustó bastante. En primer lugar, como que me recordó, o sea, cuando me lo puse me recordó elementos como de John Barbatos Vintage. No se parecen en nada, pero algo, no sé por qué me vino a la cabeza rápido. Pero tiene este elemento verde, este, en la salida, súper raro, como especiado y tiene cuero. Y va a tener, o sea, tienes un cuero más hacia lo de gamusa, ¿no? Tiene como este tacto suave, este cuero. Pero una potencia súper, este, subida de tonos. O sea, está durísimo a su potencia. Está increíble. La verdad es que Haltane, de Parfum de Marley, me llamó mucho la atención. Y aparte, junta como un elemento como resinoso, como forma, va secando. Entonces, este, esta combinación verde, resinoso, cuero. Híjole, como que rompe mucho el esquema de lo que tenía de Parfum de Marley. Un muy buen perfume. Si tú estás pensando tener Leighton y eres joven, ve por Leighton. Si ya eres un poquito más, 35, 40. Te gustan los aromas un poquito más pesados, más densos. Haltane está muy bueno. O sea, sí tienes que conseguirlo. La verdad es que para mí es un no-brainer. El último. Y este sí fue el que me encantó. O sea, me gustó muchísimo utilizar. Fue la sorpresa. Le hablé a... Bueno, le mandé un mensaje a Eduardo de My St. Johnny. Dije, tienes que probar la casa de Blackleaf, Limewood. Qué perfume. O sea, este está buenisísimo. Yo no conocía la casa de Blackleaf. La botella es cara, 250 dólares. Pero aquí te doy cuenta que tienes un limón, ¿no? Y justo la parte que viaja casi pegado a la cáscara, entre la pulpa y la cáscara, lo agarraras y lo tallaras en una madera como de roble, ¿no? Estas maderas que son un poquito cafés, no tan oscuras como el ébano, pero no es clara, ¿no? No es una madera. O sea, entonces tienes este frote, ¿no? Sobre el roble. Y esta pieza de roble que se queda, la pusieras a ahumar. O sea, no a quemar, sino que se ahumara. Como que empezaba a salir el humo. Y esta sensación como de carbónica, madridada, cítrica, es esto. Extract de parfum. No sabes cómo dura. O sea, es una bestia todo. La proyección... Es extract de parfum. La proyección dura... O sea, los primeros 15 minutos es como un vega viaje. Pero ya de ahí no es tan buena proyectando. Pero con cualquier airecito que te llegue, si vas en el coche con el aire acondicionado, ¡pum! Buenísimo. Estela, eso es lo mejor. O sea, vas a dejar estela, pero la gente no sabe qué está oliendo. O sea, es que esto se sale un poquito de lo normal. Entonces, huele fantástico. La fragancia tiene muy buena estela, muy buena duración. La proyección es adecuada por un extract de parfum. Entonces, esto es buenísimo de Blackcliffe. Y ahora sí, vamos a la parte en la que las fragancias que no me gustaron. Aunque yo no recomendaría. Vamos a hacerlo rápido. Tampoco se trata de echarles tierra a estos perfumes. Pero el primero va a ser este... Cocaine. Cocaine. De Frank Boclet. La verdad es que yo creo que... Te voy a leer las notas donde las aprendí porque... Vallas Rosas, Naranja, Tabaco, Caramelo, Orquídeas, Lilas, Tuberosa, Pachulí, Vainilla. Y así como se lee es como está construido. La verdad es que no terminan de encajar los elementos en una fragancia que tiene una salida que no es agradable. O sea, la tuberosa se siente muchísimo. Va a sentirlo como... Hijo largo, medio podridón. No es algo que yo recomendaría. No huele a Rockstar. No huele... No. No le recomiendo. La casa de primera perfume, o sea, la de Kuwait, Pirates, está increíble. Está increíble. Este de Cigar Oud, la verdad, no lo puedo recomendar porque la salida... En el secado huele rico. Huele como a un puro amaderado. ¿No? Ese con este está bien. Pero la salida es muy complicada. Es una salida un poco... Tiende hacia lo desagradable. ¿A qué huele? Bien, los puros, los sábanos, cuando los prendes... O sea, no cuando están en el humidor, que se sienten un poquito fresquitos. Pero cuando los prendes, se empiezan a despedir un aroma que no a la gente le puede ser agradable. Este en particular no huele al humo del tabaco, sino como... La parte del puro que ya está caliente al centro, tiene un aroma particular. O a este aliento que te podría quedar al final, de forma de fumar un puro. Entonces, esto, yo creo que no... O sea, no es que... No huele bien como para recomendártelo. A mí me gustó el secado, todo. Conozco el aroma de los sábanos. O sea, llegué a fumar habanos, me gustaba. Pero sé que esto no le va a gustar a la gente. Entonces, Sigar Oud... Es una propuesta... Diferente. Pero no es lo mejor que tiene primera performance. El Ectimus Black Caviarro. Lo utilicé la primera vez, tengo que decir, no me gustó mucho. Cuando lo volví a utilizar, lo entendí un poquito más. Ya me pareció un poquito más agradable. Más llevadero, más versátil. Notas de caviar, agarwood, que sería un wood falso. Cedro, lavanda, salvia, romero, vetiveri, pachulí. Entonces, ya en el secado, cuando el pachulí y el vetiveri empezaron a jugar más con la lavanda, huele bien. Ahora, híjole, algo genérico para el precio que tiene. Entonces, Ectimus, no te lo recomendaría, es algo caro. O sea, huele bien, pero no es como para morirse. Está un poco cara la botella. El último es Full Nana de Grossmeat. Ahí te dejo también el link donde reseñé los primeros seis que estuve probando. Y como lo comentaba en este video, este es más difícil de utilizar. O sea, no lo veo utilizando por una persona joven. Cuando lo utilicé, sí me vino a la cabeza la palabra como viejo. Y así como suena. Está muy bien construido. Huele, o sea, tiene muy buena construcción. Huele bien. Tiene buena potencia, buena absorción. Pero tiene este elemento como vintage, pero no vintage, novedoso. No lo veo utilizándolo tanto. O sea, la verdad es que este... Hay muchas fragancias que ofrecen la misma sensación. Y más económicas. Entonces, Full Nana de Grossmeat. No sería algo que yo recomendara. Inclusive, si te gustan los aromas vintage, no. No sería algo que yo pondría sobre la mesa. De nuevo, la construcción del perfume está muy buena. O sea, tú te das cuenta que estás viendo un pincel fino en una obra de arte. Pero no la obra de arte que te gustaría ver. Entonces, este tampoco lo recomendaría tanto. Te dejo ahora sí la lista de todos los que estuve revisando. No, léela. Dime, oye, me gustaría que me dijeras este que te apareció. Pues no llegó al top 10, pero no significa que sea malo. De nuevo, esto está hecho con mucho respeto. Los que no recomiendo no es porque cree que son malos. Todo, pues, no lo recomendaría. Lo digo para que sepas que dentro de lo que tú vas a probar y lo que tú puedes estar descubriendo, pues de repente puede haber cosas que no te gusten y está bien. Aquí se trata de ayudarte a tomar una mejor decisión. Checa los otros videos que estén apareciendo. Y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.